Mami, ¿qué estás haciendo? Y aprendiendo, me pregunto si en el humo me estás viendo Con otra chingada, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' traer tiempo pa' comerte todo Esta cena no la quita cualquiera cuando esté sola Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Tú me cojas chiste, pero no estoy serio, me cojas Baby, no me paga, bebé Antes de venir se me espera Con otra vida y me da pa' que yo la quita cojas Tú, tú ya pa' atrás como una flor Antes de venir se me espera Dije, cuando la vi sin ropa Dije, wow, ey, que culo es sotie Voy fumando por la Valorioti De camino a tu hong, a guardarte el popi Fumo con cojones, perro, tú eres la que me da noti Pa' ponerlo adentro, me estoy outside El cuarto en la tierra se siente en el sky Patita pide calor, dale fuego al bonsai Date, date, date embuste como las de hentai Yo me hago un baby con unos alicas azú Tú eres, tú eres mala, me estás haciendo voodoo Me enseñan los DM, donde está Willy Osu Te subo pa' la pa' con Manuel, sube la gurú Eh, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta el celular Que una vez que lo hicimos, estaba subando hasta el pelo Tú me tienes haciéndote coro como Yandero Eh, 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 en cuatro la veo Ya no sé qué somos, pero me dan hasta el pelo Estamos marcando por el cochinoteo, baby Pero yo estoy serio, ma' con ese Oh, baby, no me apagas, oh Antes de venir se me espera, dije, eh, ah Cuando la vi sin ropa me queda loquita lo que sé, oh, brr Es que más estamos out, tú te quito y yo de shorty Si me voy preso, ve ya que amo por el corty Se toca conmigo, ya en mi pan yo soy su only Pero no te veo, como voy cogiendo el hobby Pero en mi cementerio voy a quedarme enterar Para ti como un demonio, con la toda estolorada Escuchando que vuelve, ¿por qué me siento tan? Pa' no pensar en ti, estoy en notar Te quito el panticito con los dientes Con el micrófono yo te beso suavemente Me preguntas, ¿eh, ma' por qué? Siempre me mientes Le digo que es que así me cuida de la gente Ella invitó a Kichi y yo a su delincuente Chingando por una polla y cojotando al oído Y te digo cómo se siente Yo estoy adentro y tú estás al frente Luminati como Tupac Mi Carmen Luma, ella es mi puta El uno para el otro, soy su kilo, ella es mi ruta Se arrodilla y va a ser una rusa Le toco el punto G, tiene el toto rosita tuza Brrr Ejo, 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 te encuentro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos Lo estimaba el que lo hicimos, estaba asomándote el pelo Tú me tienes que no te coro como yo andelo Ejo, 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 te encuentro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos Estamos metando En el coche no te veo, baby Pero yo estoy serio, me voy a con ese cú Baby, no me apagas tú Antes de venir se me espera, dije, jeje Cuando la vi en nube me quedé loquito con ese cú No estás pa' atrás como una cú Antes de venir se me espera, dije, jeje Cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cú La olea y no es de amor, sentas una silladita a tu piel Y no es que te quiero utilizar, pero no me quiero enamorar Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Brr ¡Gracias!